Esta noche, dicen que la venganza es un plato que se sirve bien frío. Se ajustan cuentas pendientes. ¿Doctores? Procedan. Una bala acabaría con el despecho. Mátame de una vez, yo no quiero vivir lo que tengo por delante. Y explotan los celos. Sé testigo de un capítulo de ataque. Corazón valiente. En sus últimos capítulos, esta noche a las 9.8 Centro. Aquí en Telemundo. ¡Gracias!